A mí yo, no me gustó que mataran al don Después de ahí dijo Después de ahí yo, eso era, mira Smiley Smiley, pero mira, ¿cómo es posible? Pero mira, lo he llorado Smiley, yo me sentía que estaba en la funeraria Yo en esos preparativos Recibiendo esas llamadas de esos tigres Resolviendo, dije que lo de papi Digo yo, pero que lo de papi, ¿dónde muchacho? Si tú lo trataste de matar 50 mil veces Ese hombre No hay esperanza, o sea Esto es una película de oscuros, nada más Ahora, repito La idea, excelente Pero, es una serie Que para mí se alargó demasiado Para mí era una idea Que no soportaba más de dos temporadas Luego de allí Lo que empezaron fue A estirar las situaciones Que llevó En muchas ocasiones A contravesir el perfil psicológico De alguno de sus personajes Y a dejar muchas Cosas en el camino, cosas interesantes Pero que después no había tiempo No había tiempo para desarrollar eso Y lo dejaban en el camino Lo que me disgustó mucho fue Cómo se desarrolló Y cómo terminó El episodio último Yo creo que eso es Lo que no está a la altura De la serie Sencillamente Dar vuelta Dar vuelta Con esos muchachos Como bien dijo Smiley Poner a Schiff No solamente como una Alcahueta Traidora Sino A la más juiciosa De los tres hermanos Sí, sí, sí La más inteligente Yo diría también De los tres hermanos Que ni se daba cuenta De que Mattson El personaje de Skarsgård Sí, sí Lo estaba usando Como un condón O sea Como esta mujer Pero estamos de metáfora hoy Wow Se va Se va Se va a cegar De tal manera Sí Ese choque Que era la serie Eso era lo que significaba De papi quiéreme Y yo te quiero un chin Y te agarro a ti Para joder a los otros Y después te suelto Y cojo al otro Para joder a los otros No se justifica con el final Porque Al final Ellos ponen como meta La mierda De que voy a A justificar Que La razón Es controlar La compañía Para yo ser igual Que a mi papá Porque Psicológicamente Eso Es lo que no No me da Porque es que tú Traicionas Principalmente Al personaje de Chief A Kendall El que queda Un chin Entre Más o menos Bien parado Pero también Esa muchacha De que hacen Del final De ese pleito Señor Eso no Eso no Yo creo que es mi propicio Vamos ¿Qué es lo que va? ¿Qué es lo que va? Sucesión Sucesión La gran serie O la decepción Más grande De los últimos años Grandes palabras Se la jugó Está tirando Paquetico Sucesión Ya acabó Y yo pienso Que ese episodio Para nada Le hace justicia A la buena serie Que fue El final De adelanto De adelante El final Ese episodio Para mí es Ese episodio Nos van a decir Que somos Controversiales Porque yo creo Que somos Las únicas personas Que hemos dicho O si la vieron ¿Pero de qué vamos Vamos a hablar de la serie En general De la última temporada Lo que tú digas Nosotros te quedemos atrás Como siempre A mí la serie Me parece una serie A pesar del final Me parece una serie Excelente Creo que El modelo Que usa De humor Negro Satírico Drama Esa 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 forma De De Mostrar La dinámica De una familia Quizás La familia Más importante Digamos Del planeta En cuanto a A A importancia De influencia Mediática Y lo que puede hacer Que está basada En La gente de Fox Está basada en la familia De Rupert Rupert Murdoch Exacto Y Me parece interesante La serie Como plantea Esta dinámica Familiar De Del abuso Del abuso Psicológico De los Traumas Familiares Que se han Perpetuado Que ya cuando Uno conoce La dinámica Del papá Porque viene Y porque hace Muchas de las cosas Que hace con los hijos Se pasa de la mano Obviamente Pero Esa dinámica Y como los personajes Están escritos Como van creciendo Lo que se va convirtiendo La serie O sea A mi la serie Me enganchó Desde el primer día Y como Planteé El tema Del poder No vamos a durar Tanto Me voy a ir Ya como Lo más reciente Y digamos Que de la última Temporada En como cierran Los episodios Spoiler Esto va con Spoiler Señores Si por favor Si usted no Ha visto Sucesion Lo ve después Que la vea Y creo que Como fue Creando Las relaciones Entre ellos Y como fue Combinando Me pareció Excelente Hay un capítulo Importante Que es donde El capítulo 4 4 3 Donde muere Uno de los Personajes principales Brian Cox El patriarca La forma en que Construyen ese episodio Que es de mis favoritos De la serie Yo tenía un tema Como era acá Yo que le explicaba Que me gustó Como ellos lo abordaron Desde el punto de vista De la construcción De la narrativa No te mostraban Al personaje Al fallecido Para jugar Con tu respuesta Que tú estuvieras Como en el mismo Lado de los hijos De no sé Que está pasando Este viejo Me está engañando Es una treta De él Para manipular A estos muchachos Y la resolución De ellos En ese momento Que estaba En un conflicto Fuerte Con el padre Que al final Era un tema De llamar la atención Como lo resuelven Y como cada personaje Es Su respuesta Es 100% Pero simila A lo que Cada personaje es Me pareció Bastante buena Ya el tema Del final El capítulo Antepenúltimo El 9 Me parece excelente El arco Que tienen los personajes En el entierro De Bueno El velorio En la iglesia El velorio Del padre Pero si ya Al final Yo siento Que fue Primero Una teoría Que era la de Tom Que Tom ganaba Ya se estaba hablando Mucha gente lo comentaba Siento que el giro De ese episodio Pasó Como a la mitad O antes Y redundaron mucho Yo creo que eso Es lo principal De ese episodio Redunda mucho En la En la treta De que son unos niños Que nunca maduraron Que no Pueden llegar Al nivel Del padre En cuanto A lo ambicioso O el poder Manejar el poder Que era lo que Lo que se suponía Que ellos podrían hacer Y psicológicamente Lo que habían hecho En el episodio 9 Yo creo que si Aquí hubo como Un retraso Porque No fuiste tan fiel A los personajes ¿Por qué? Tú para mí Insiste mucho En el tema De que son unos niños Y hacer Una rabieta Al final Ya cuando se supone Que ellos estaban Claro de lo que Lo iban a hacer De que Yo lo que creo Que ok Tú no quieres Que ellos ganen ninguno Que era lo que Todo el mundo esperaba Que no iban a ganar ninguno Pero no ponga Como que La ironía De que son niños Y que hicieron sus rabietas Abórdalo de otra manera No sea tan Cruel con los personajes Que tú creaste Y personajes como el de Roman Que había tenido un arco Interesantísimo Esta temporada Que creo que fue el que más creció Que era el que El que no podía O sea el de anteriormente Nos habíamos enfocado mucho En Kendal En ese arco de Kendal Era el principal Chief también Tuvo su arco interesante En esta temporada Si se enfocaron más En Chief y en Roman Y tú Ese arco Que le armas a Roman Como que al final Le da para atrás Siento que no fue Un final contundente Si La serie a modo general Me parece excelente Las recomiendo La construcción De los personajes Está muy bien Las actuaciones Están muy bien Ese episodio De la muerte del padre Me gusta mucho Porque todo el que ha pasado Por un O sea Por un episodio De duelo Repentino Se quedó Mostrado magistralmente Ese primer momento De shock Y de Y de que al final Es lo que tú quieras Pero es tu papá Todo se cae Y volvemos a lo básico Pero Denle para allá Y seguimos Un ratico Pero en sentido general No a mi me gusta mucho La serie Siento que Siento que el final El final No está a la altura Eso sí Siento que el final No está a la altura Y más lo que hablamos De un episodio Nueve Que está excelente Pero O sea Recomendadísimo Pero no le afectaría La huelga De guionistas No, no La acabaron antes Ya estaba hecha Ya estaba hecha Bien Esa 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 serie Estaba escrita O la fueron inscribiendo En el camino Alguien sabe eso Yo creo que la fueron inscribiendo En el camino Porque incluso La última temporada Se filmó Este año Fue como en No, no O sea Yo hablo de La historia En completo Si estaba escrita Ya O sea O la fueron inscribiendo Temporada por temporada Yo creo que la fueron inscribiendo Desde que empezó Hasta el final Generalmente cuando se extienden tanto La van inscribiendo Porque tuvo éxito Vamos a tener caras Yo creo que las miniseries Así es que tú Que la escriben ya Sí Bueno yo pienso que La serie Presenta una Muy buena idea Y viniendo de HBO Y sabiendo que tuvieron Su anterior éxito Con Games of Thrones Me parece muy interesante Muy creativo Trasladar Eso A los tiempos actuales Porque es Unos juegos de tronos ¿No? Yo creo que ya se juntaron En la Se juntaron Se juntaron Se juntaron En la serie Empezó en 2018 Me parece O finales de 2018 Y todavía estaba Game of Thrones Sí, bien Pero o sea Recuerden que La idea de Games of Thrones Fueron Sus primeras Tres temporadas Fueron muy Muy buenas Sí A partir de las cuatro Ya que Y además empezaron Esa serie empezó A influir En otros trabajos Cinematográficos Porque Games of Thrones Fue una De las primeras series Populares Donde El protagonista O el que tú pensabas Que era el protagonista Sí, ese fue el punto No Podía ser eliminado En cualquier momento Aún te pesara a ti ¿No? Y fueron Ese fue el punto Que la dio A conocer Como diferente Como que Ahí no importa a nadie Se te puede llevar a cualquier Lamentablemente Lo dañó Eso fue lo que la dañó Y entonces ellos Traicionaron eso mismo Bien Esta serie Creo que toma Ese elemento De Games of Thrones A la actualidad Es decir Ahora no son Los reyes No son los políticos Los que manejan Los que manejan El mundo Ahora son Los dueños De los grandes capitales Los que manejan El mundo Esos son los reyes Que luchan Entre sí Por el trono ¿No? Entonces Poner A una A una A una familia Representando Ese universo Un padre Que tiene que Tomar la decisión De cuál de sus hijos Va a ser el sucesor Al trono Se juega con eso ¿No? Una de las cosas Así como lo hizo Games of Thrones Que en una serie Popular Podía matar A cualquiera De los De los Personajes Que más La audiencia Haya tenido Empatía Parecía como que Este personaje Que más empatía Tiene que tener Con la audiencia Vamos a matarlo Eso fue Un riesgo Grandísimo Bueno Hubo un cierre De temporada Que mataron Creo que a todo el mundo Bien Y La boda Eso se le agradece Muchísimo Porque una de las De las quejas Que nosotros tenemos Con la serie Es que las series Se van escribiendo En el camino Y entonces llega un momento Que un escritor Tiene una excelente idea Un grupo de escritores Tiene una excelente idea La pone en un primer capítulo En una primera temporada Luego ya La gente Empieza a escribir Ellos La historia ¿Por qué? Entonces los productores Se sientan con los escritores A la gente Le está gustando más Este personaje Yo sé que tú Tienes otros planes Con él Pero no El rating O sea ¿Me entiendes? Games of Thrones Se arriesgó Ellos cayeron en eso Al final Bueno Pero al principio Se arriesgó Y por eso Por eso hicieron Tres excelentes temporadas Ese fue quizá Uno de sus grandes aportes Al cine Al Al cine comercial Aquí yo veo Uno de los grandes aportes De Su sesión Es Si tú te fijas Aquí No hay nadie Bueno No hay una No hay un descanso Donde tú digas Este Pero por lo menos Este tiene buenas intenciones O por lo menos No hay ninguno O sea No hay nadie Y el que tú piensas Que sí Son todos unos MMG Exacto Entonces son Los escritores Explotando La parte más oscura Del ser humano ¿No? Quizá eso Eso fue una de las cosas Más interesantes Que se ha llevado Al Repito Al cine A lo popular Porque Nosotros hemos Estamos cansados De ver cine de autor Que explota Esa parte ¿No? No hay esperanza O sea Esto es una película De oscuros Nada más Ahora Repito La idea Excelente Pero Es una serie Que para mí Se alargó demasiado Para mí Era una idea Que no soportaba Más de dos temporadas Luego de allí Lo que empezaron fue A estirar Las situaciones Que llevó En muchas ocasiones A contravesir El perfil psicológico De alguno de sus personajes Y a dejar muchas cosas En el camino Cosas interesantes Pero que después No había tiempo No había tiempo Para desarrollar eso Y lo dejaban en el camino Y toda esa gente también Lo dejaban Además Todo pasaba muy rápido Si tú te pones A llevar La cronología Del tiempo Tú te vas a encontrar Con muchísimo hueco Una cosa Que debió Durar Que se yo Seis meses Duraba dos días Sí Me parece que ellos Juegan un poquito Con eso Porque ellos Se enfocan mucho En episodios En pocas ocasiones Y relativamente Tiempos real Entonces Ellos se curan Como en ese sentido Para crear como elipsis Que no te la dejan Muy clara Y tú como que Entra Pero no es que O sea Como ellos Te hacen un episodio En una sola locación Y que ese Por eso el tema De como ellos graban Ellos graban Muy estilo Obra de teatro Es un equipo de cámara Que siempre está ahí Con ellos Y ellos Yo llego a ver videos De ellos De eso Detrás de cámara Que es una cuestión Ellos dicen Que es como si fuera Una danza El tipo está ahí Con ellos Y ellos están Actuando como una obra De teatro Porque el tiempo es real Sí pero Entonces en ese sentido Ellos se escudan Quizás por ahí Y hacen esas elipsis Como que medio Pero que O sea No no yo Realmente no En las cosas Que me pude fijar No vi que ellos Justificaran bien eso Ok Ellos lo están haciendo En clave de teatro Que me parece muy bien Y además resultó muy bien Porque sacaron Unas actuaciones estupendas Cuando las actuaciones Se tienen que basar En diálogos Y en situaciones Estupendas Y en pocas locaciones Ahora Los conflictos Que ellos desarrollaban allí Salían de esas locaciones Y eran cosas Que llevaban tiempo De hacer O sea Eran situaciones Que llevaban tiempo Que se realizara Que se tomara decisiones Por ejemplo Cada vez que ellos Estaban frente A una nueva posibilidad De un acuerdo De una adquisición nueva Se pasan Un capítulo entero Hablando de eso Y después te dicen Pero en que quedó El otro acuerdo Que se opusieron Que pasen esta temporada Y creo que en esta temporada Fue lo más evidente Porque hubo una saturación O sea Para mí saturaron Muchos temas Muchas situaciones Señor O sea ¿Por qué poner 10 situaciones En 2, 3 capítulos? O sea Pongan 3 Y desarrollenla bien ¿No? Eso es uno De mis De mis reparos En la serie Que a partir Repito A partir de la segunda temporada Ya empecé a ver Todo eso Más grande ¿No? Y más evidente Este Por ejemplo Dijimos Esto es spoiler Porque es para quien Haya visto la serie Y pueda Empezar la discusión Con nosotros Kendall ¿Verdad? Que está decidido Ya A A tumbar al rey Como sea Lo tiene Ya En jaque ¿No? Pero el papá Que es un zorro viejo Ve una oportunidad Para chantajearlo Que es cuando Tiene una prueba Que demuestra Que él estuvo involucrado En En una muerte Estuvo involucrado En una muerte Y que se Y se dio la fuga Y no reportó La muerte Eso hace que Kendall Pues obviamente Se vea entonces Eh En tomar una decisión O sigo tratando De matar a mi padre De quitarle el trono O Caigo preso Entonces él decide O no caer preso Y hacer todo lo que Diga su papá Es decir Ya el papá Ahí lo tiene A su merced Lo tiene a su merced Eso hace que Kendall Traicione El trato que había hecho Con sus socios Y que todo se venga abajo ¿Verdad? Hasta ahí estamos bien Lógico ¿No? Y estupendo El papá Estupenda estrategia Para mantener a Kendall A tu lado Y que él haga todo Lo que tú digas Pero de repente Como tú dices Deyana Al otro 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 Eso como que se olvida Y de repente Kendall agarra Y traiciona a su papá De forma pública Lo denuncia Y que esperamos Que ustedes esperaron Cuando él hizo eso Porque yo me quedé esperando La reacción del papá De Logan O sea Logan ¿Qué iba a hacer? Bueno Iba a sacar su carta Abajo de la manga Y dijo Ah ¿Tú te atreviste a esto? Pues ven Y lo iba a denunciar No lo hizo Ok perfecto Logan no lo hizo Pero por lo menos Tenían que decirnos ¿Por qué no lo hizo? Eso más nunca Se volvió a tocar en la serie Hasta el final Hasta el final Que se lo voy a dejar Al final Se lo voy a dejar a ustedes Al final No Al final De la temporada Sí, sí, sí Perdón De la serie Pero no Al final de la tercera Recuerda que cuando él le dice A los hermanos Pero es que eso No tiene que ver Lo que él le confiesa No, no Yo estoy hablando del tema Yo estoy hablando de De Logan Del papá A lo que él se lo confiesa A su hermano Dice la carta De lo que eso puede hacer En la serie O sea A Logan le dio Alzheimer Con eso Al papá le dio Alzheimer Con eso Entonces el bulto que hizo Para coger la llave Que lo involucraba A él En la muerte De ese muchacho Eso fue en vano O sea Vamos a pelar Que él tenía Un ching de corazón En el fondo Pero no Pero ok Yo lo pensé No, esos son vacíos Pero yo lo pude haber pensado Pero en ningún momento En la serie Se demuestra eso Entonces hay que decir Yo te Cuando tú me mencionaste Yo dije Que sí Hay algo que siempre Yo me quedé Que fue Los hijos de Kendall Después que ella No lo necesitaban Esos muchachos Más nunca Volvieron a aparecer Y de repente Diciéndole yo Marca yo eso Al otro día En el capítulo De ese día Salieron los muchachos Y yo Me callaron la boca Que estaban en peligro Sí Entonces Esa parte sí De los hijos de Kendall Como que yo Pero Dayana Déjale para ella Este episodio Va a ser largo Va a ser muy largo Sí Pero Yo me estoy durmiendo casi Espera Agárrate ahí Va a tu casa Y ya Yo te voy a avisar Te toco Córtale a Dayana ¿Para qué le eches el mono? Bueno Realmente es una serie Que entiendo Porque la gente Se cautiva Por 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 la manera Que está escrita Y la manera En que se presentan Los personajes Ante La banalidad Que hay En las otras propuestas O en la repetición De las fórmulas exitosas Y esa serie Es alargada Como dice Maracayo Que bien pueden ser Una película De tres horas O una miniserie De cuatro capítulos Y uno encuentra Una serie Como Sucession Que es realmente Un homenaje A la artesanía De la escritura De la creación De personajes De la creación De historia De la necesidad Del bagaje cultural De la gente Que cuenta las historias Que es muy importante La serie está plagada De referencias literarias Y cada personaje Tiene su delimitación Con un personaje literario Un escritor Una filosofía Y todo ese engranaje Esa orquesta Bien aceitadita Que es Sucession Sin embargo He de admitir Que yo veía la serie Por el papá Mi personaje Era el don Para mí Realmente Yo me inscribo En esta nueva tendencia Que hay Hace un tiempo De los personajes Odiosos Unlikables Que a la gente No le gusta Que a la gente Los rechaza Por las decisiones Que toman Porque no le importan Por la total ausencia De prigilio No tienen que ver Con nada Son como son Y no se tienen Que justificar Con nadie Por eso El mío era el don Y ante Su repentina partida Que a pesar Que empezó El primer capítulo Era él estando En una situación Muy delicada De salud Después que yo vi Que él superó eso Y todas las veces Que lo han querido matar Que él era inmortal Que por eso me gustó Como lo mataron Porque Que se murió Tan pendejamente Como un agente Por eso Se murió Como se muere la gente Que tú sabes Así de que Ay Se murió Este Pero a mí Creo que el final Coincido con los muchachos Y qué bueno Que uno tiene Este espacio Que fuimos llegando Poco a poco Desconsolados Ante el bluff Que fue el final Para nosotros Entonces como Uno viene a este refugio A desahogarse Mientras todo el mundo Está vuelto loco Nosotros empezamos llegando Diciendo Contrale Pero a mí no me pareció Que fue tan bueno Me pareció Que hubo contradicciones Y coincido con 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 lo que han expuesto De que Al final Ellos trataron De justificar Muy rápido Todo el arco Que han venido Contándole a la gente De que esto No se trata De la lucha De un poder Al final Es una familia Que ha sido Destruida Por este hombre Ambicioso Que cada uno Que cada uno De los hijos Acarrea Con él Trae con él Un trauma Que viene del padre Pero entonces Todos quieren ser Como el padre El padre es Como la Lo que hay que vencer Como siempre dice Edwin Hay que matar El padre Pero quieren ser Como él La única misión En la vida De Kendall Es ser Como su papá O mejor Superarlo Y se pasa Toda la serie Tratando de destruirlo Tratando de 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 tomar Ese lugar Y cuando Se ve muy cerca De esa posibilidad Algo Los retrasa El mismo don Porque el don Era demasiado Y lo conocía Demasiado El único Que estaba claro Ahí era Conor Conor Que fue De los De los Personajes Que Que tuvo un arco Como Aceleradísimo Al final Y quizás Fue de los que Quedó más íntegro Más reales De acuerdo a su personaje Y uno de los personajes Al final Más 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 aterrizado Como tú dices Porque El personaje Que tú juzgabas Que tú decías Este loco viejo Este vive bien Sí que decía Dí que no Porque yo lo que Ya seré rico Y viviré de eso Y me crearé Un par de cositas Para entretenerme Hasta que llegue la noche Y después otra vez Que llegue el día Pero ese conflicto Y reducirlos a ellos A bunch of kids Que son unos muchachos Buscando la aprobación De papi Que son unos muchachos Que al final Al cabo Lo que quieren Es El capricho De superar a su papá Y el capricho De probarse A ellos mismos Que pueden ser Algo más Que su papá Creo que Reducirlos a eso Es como 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 eso mismo Como una manera De disminuir Ese conflicto Tan grande Que ha venido Desarrollándose Toda la historia Y Dejarle a Chief No fue justo Dejarle a Chief La responsabilidad De dañarlo todo Por un capricho De yo decir Ah bueno Si no lo voy a tener Yo Bueno pues no lo va a tener Ninguno Y me parece Que de todos los personajes Ella Siempre tuvo Que ceder Porque sabía Desde el principio Que nunca tuvo Iba a tener una oportunidad Frente a todos los demás Fíjate En que nivel De Egocentrismo O Ausencia Yo no sé Como llamarle a eso Que Kéndalen Uno dice Que yo soy El hijo mayor Pero amigo Pero hay Hay una gente Que está Primero que usted El niño mayor Porque dice Big boy El niño mayor No me entiendes Porque mi papá A los siete años Me dijo Que yo Iba a ser Todo esto Iba a ser mío No hay Daddy issues Nivel Dios Porque al final No es que ellos Quieren superar al papá Mira que pasa Espérate No he terminado Seguimos la ronda Pero si yo creo Que Es una serie Que Usted la puede reencomendar Para que usted la vea Y va a sentirse Un poco defraudado Al final Porque Yo esperaba Otra cosa Yo no esperaba Lo del papá Para mí fue como Anticlimático Y sus reacciones A mí eso me encantó Y sus reacciones Yo siendo el don Viéndolos Como que yo me iba Como molestando Y dije Pero y esta gente Y este show De esta gente Que tienen Y que llorando Y cuidando el legado De mi padre Y que si yo que Ahora La única El único gesto De humanidad Creo que lo tuvo El hermano Que nunca lo volvimos A ver Acuérdate El hermano Del viejo El hermano Del don El tío de Greg El abuelo de Greg El abuelo de Greg El abuelo de Greg Que yo no había visto Un personaje Que se defina más Como activador Del reflujo Dios mío Que tipo Insoportable Greg Si Greg Para mi Greg Entre Greg Y Tom No Tom No Porque Tom Hacía su Su papel Parásito Muy bien Yo lo que digo Es Greg Y Roman Para mi Eso era una cosa Insoportable Tu piste Sons of Anarchy ¿Verdad? No Yo no pido En Sons of Anarchy Había un personaje Que era muy bueno Que creo que era Como el contador O se lo encontraron En un sitio Que era un contador Excelente Para el asunto De la administración Del asunto De ellos Pero él tenía Un problema compulsivo Parecido a esas cosas Que Roman decía Desde que se levantaba Hasta que se acordaba Pero no lo podía Contrar a un asunto Manual Le quitaron los dos dedos Y la serie Pudo fluir Porque ya él dejó De hablar de eso Pero y este muchacho Que no se calla con eso No, por ahí Tú te das cuenta O sea Era un personaje Dañadito Psicológicamente Y por eso Pero la relación Que él tuvo con Gary Tampoco eso Lo explicaron bien Una de las cosas Que dejaron en el camino Está bien La resolución Si la dejaron en el camino Eso si es Pero Pero esas Lo que pasa con Roman Que es un personaje Ya es que no No quiero Vamos Está bien Diana concluye Para pasarle a Evo No, no O sea A mí no me gustó el final Es lo que yo quiero decir A mí yo No me gustó Que mataran al Domo Después de ahí Después de ahí Yo es hora Mira Smiley Smiley Pero mira Pero cómo es posible Pero mira No, no, no Yo los odio a todos Smiley Yo me sentía Que estaba en la funeraria Yo en esos preparativos Recibiendo esas llamadas De esos tigres Y resolviendo Y dije que lo de papi Digo yo Pero que lo de papi ¿Dónde muchachos? Si tú lo trataste De matar 50 mil veces Ese hombre Por ahí que tú te das cuenta Que era cuento Vamos Edwin Di que cuento Yo creo que lo mejor Sería rebatir Porque Ustedes han dicho Muchísimas cosas Con las que estoy de acuerdo Otras no Otras no estoy de acuerdo Para nada ¿Cómo cuál? Lo que tú decías De Kendall Me parece que lo que hace Kendall Cuando dice lo de su papá Y como reacciona luego Como lo que es Un maldito muchacho Un maldito muchacho Sin el cobijo de su papá Pues me parece algo lógico Y que su papá Y que su papá Y que su papá No, no, pero Porque dame contexto Porque yo no No, con lo que tú dijiste De cuando el papá Cuando él Traiciona a su papá Porque también hay algo Que tú no pusiste No pusiste en contexto Él traiciona a su papá Entre comillas Cuando él le dice Jódete Coge cárcel Échate la culpa De los cruceros No, no, Edwin Pero yo no No, no, no Me estás confundiendo Una cosa Yo no estoy diciendo Que Lo que hizo Kendall O sea No era lo que Tenía que hacer Mediante su perfil psicológico No Esto es correcto Eso es lo que Él empezó haciendo Y terminó haciendo Tratando de Tumbar al papá De ahí Yo Puse un caso La palabra traición Con Logan Que una vez Logan lo traiciona Kendall Su hijo lo traiciona Logan no utiliza La herramienta Que lo tenía aguantado A él Para que no lo traicionara No lo utiliza ¿Por qué no lo utiliza? Explícame eso Por favor Porque conoce a su hijo Sencillamente conoce a su hijo Y sabe que no va a llegar Muy lejos Pero llegaron lejos Esa justificación La estás poniendo tú La estás poniendo tú Ahí Ahí está por los cabellos Caballero Caballero Es lo que yo entiendo Es lo que yo veo Es lo que tú imaginas Bueno Pero Ven acá Pero él se lo dijo A cada uno de ellos Se le dijo Ustedes son unos mierda Y ustedes no van a hacer nada Ni nadie No son gente serio Se lo decía No una No dos No tres Como cuatrocientas mil veces En la serie lo dijo Eso no me lo estoy inventando Caballero No incluso Él tuvo una justificación perfecta Usted no va a llegar lejos Tú mojón Y además Te voy a decir algo Pero me quedó un poco claro Ya Por si tú no lo sabías Por si tú no lo sabías Él es el papá de ellos O sea Él se dejó joder Óyeme una cosa Espérate Él es el papá de ellos O sea Independientemente de todo Es un amor retorcido Por sus hijos Claro Ahí Ahí esa gente Ninguna Es un amor retorcido Me lo como Me lo como Pero no del todo Ustedes son mis hijos Me lo como Pero Son mis hijos O sea Tú crees que él le va a hacer eso A su hijo Mira Disculpa No, no Espérate Él le va a hacer eso a su hijo Mira Te jodiste Está preso Pan No Él no quiere a su hijo preso No No, él no quiere eso Pero él lo iba a meter preso Pero él no demostró ¿Qué hizo Kendall después? Disculpa Disculpa ¿Qué hizo Kendall después? Disculpa No hizo nada Disculpa Ok, el papá no lo iba a meter preso Edwin Cuando le dijo Échate la culpa De todo Échate la culpa Échate la culpa Esa vaina Incluso se vio Como que era Para ver cómo Pero él no iba a hacer eso Era para ver cómo Kendall reaccionaba también ¿Oíste? Para ver qué Kendall hacía Sí, sí Pero tú no oíste lo que él dijo Sí, sí, no Óyeme una cosa Sí Óyeme una cosa No, de verdad En el mismo barco En el mismo barco No Él, óyeme Óyeme Sí, en el barco En el mismo barco Él dijo Diablo Qué maldita Pero lo que pasó Él quería una reacción La expresión de satisfacción que él tenía Sí, sí, es verdad Diablo Él le gustó Él dijo Diablo Se está pareciendo a mí Se está pareciendo a mí Lo que pasó en la boda de Chief Vinieron a caer Porque era como poniéndolo al borde A ver si tú te vas a caer O vas a salir Lo de la boda de Chief Que fue lo que pasó Para mí eso no es el problema Lo vinieron a caer ahora Como que eso es una cosa que pasó Y después de ahí súper traumática Que él se iba a quitar Eso fue jalado Para mí ese no es el problema No, tú lo estás justificando No, no, no Pero en el final no ¿Cómo lo usan al final? No Pero Pero la mejor carta que es Mira, esa carta es tan buena Que desde que la sacan Se acaba la serie ¿Cuál carta? Lo de que tú dices Tú mataste a una gente Oh Dios mío Tú mataste a una gente Bien Mira si esa carta es tan poderosa Cuando la sacaron Cuando decidieron sacarla Se acabó la serie Continúa Ok Para ustedes se acabó Estamos claros Para ustedes se acabó Pero una cosa Una cosa Porque quizá dentro de toda la discusión La gente no está entendido Pero Bueno yo creo que este capítulo Es para el que vio su sello Smiling Ya lo dijimos Que no vio su sello Se jodió Smiling y Edwin Están de acuerdo En que El papá Logan No utilizó la carta De meter a su hijo Precio por el muerto El muchacho que se ahogó Porque eso se justificó En la serie Por algunos gestos Por algunas palabras Que ustedes entendieron Y por acciones posteriores En la temporada 3 Ok Y por acciones posteriores En la temporada 3 Yo no lo vi Pero continúa Bueno está bien No lo viste No lo viste Tú y yo somos personas diferentes Pensamos diferentes El punto es Que A mí lo que me disjustó mucho Fue Cómo 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 se desarrolló Y cómo terminó El episodio último Yo creo que eso es Lo que no está a la altura De la serie Sencillamente Dar vuelta Dar vuelta Con esos muchachos Como bien dijo Smiley Poner a Chief No solamente como una Alcahueta Traidora Sino A la A la más juiciosa De los tres hermanos Sí La más Inteligente Yo diría también De los tres hermanos Que ni se daba cuenta De que Mattson El personaje de Skarsgård Sí Sí La estaba usando Como un condón O sea Cómo esta mujer Pero estamos de metáfora hoy Wow Se va Se va Se va a cegar De tal manera Sí Entonces eso a mí Me molestó muchísimo Y nada Ese momento En que ella explota Cuando ya está tomada La decisión Que va Y dice Ah Tú mataste a una persona O sea Eso Eso Se lo dijo desde un motor Fue Exacto Así mismo fue Y tú mataste a una gente Y tú mataste a una gente Cállate Óyeme Eso fue una Eso fue una Es una falta De sutileza Estupidísima ¿Tú sabes cómo era Que tenía que pasar Que lo quiere decir usted Ellos iban a perder Eso era lo que todo el mundo Se esperaba Yo te voy a dar la oportunidad José Terminaste Ya tú me estás Coaccionando Ya yo termine No Esa parte Que Maracalla Le cuestiona a la serie Me recordó a mí Algo de otra serie Que es Yellowstone Que es muy parecida A la serie Porque es también De un oligarca Muy poderoso De una zona Y pasa algo muy parecido Yo no sé Qué estudio harán Esos guionistas Pero pasa algo muy parecido Los hijos Hay un hijo de él Que lo quiere joder Y él tiene la oportunidad De joder al hijo Y no lo hace Es decir que quizá Hay algo de eso En el fondo Hay cierto amor Aunque lo que prima Es lo económico Quizá en el fondo Hay cierto amor Es la forma Es la forma De ellos relacionarse Cierto amor Pero tú también Estás suponiendo De que Logan No lo iba A mandar a la cárcel Por los asuntos De la corrupción Y el asunto ¿Verdad? Estás suponiendo Aunque le dijo Ve a la cárcel Ve a la cárcel Por corrupción No es lo mismo Ve a la cárcel Porque asesinó Porque asesinaste A una persona No, no Él no asesinó a nada Bueno Estás implicado En una muerte En una muerte Estás implicado En una muerte Y eres el único Que está ahí Es más delicado Tú ir porque Manejaste mal Y encubriste Uno delito Unas vainas Uno abuso En un crucero A que Mira Tú te he implicado En la muerte De un tigre Y tú eres el único Bien Eso se maneja mejor ¿Qué tú crees Que se maneja mejor? Dime Bueno Yo creo que Eso no es traído Eso no es alado Por los pelos No pero Realmente Yo no llegué A ver el final todavía Yo me estoy desayunando Con usted Así que Ah bueno Tú eres el público Tú eres el público Sí Smiley Puntual No 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 Lo que te quería decir Te faltaba por decir ¿Cuál es el odio? No El odio a su sesión No 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 Sí Lo está transfiriendo No mira Psicológicamente Soy crónoma aquí No no Psicológicamente La serie Aparte el final Ya el final No nos gusta Lo sabemos por lo que hicieron Pero psicológicamente Ellos funcionan Y se justifica Eso que dice Edwin Porque Esa gente Ninguno La mamá es ausente La mamá sabe Todo el mundo Lo que pasó Y una foca La única figura Paterna Que tenía Este hombre Entendemos Por qué este hombre No puede dar amor Viene de una generación Que lo que es trabajo Lo que quiere es éxito Para darle lo mejor A sus hijos Solamente se lo explicaron El día del velorio De cuerpo presente No 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 Te dan indicios En la serie te dan indicios Más o menos ¿Cómo lo explicó el don? El don dio Lo verdadero No ya él te dio Y tú dijiste Ah pues fue una persona Sí No te da los datos En algún momento Pero por ejemplo Te dan cositas Cuando van al Cuando están buscando al niño Que van a la casa De él Recuerden que van a la casa De Logan En Escocia En Escocia Y te dan una cosita Claro Tú te das cuenta Que era un personaje Que era un desgraciado Que tuvo que ser así Para llegar a donde llegó Pero no sabía Cómo darle amor A sus hijos Cómo esa relación Funcionaba Así era que ellos Funcionaban en pleito Pero ¿Y quién está ¿Quién está En desacuerdo con eso? No 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 Pero te estoy diciendo Que eso Esa fricción Era lo que siempre Funcionaba entre ellos Porque eso justifica Lo que tú estás criticando Él le hacía así Te voy a poner ahí En el borde A ver que tú haces Te va a caer Para tener que agarrarte O tú vas a tirarme Para atrás Porque era así Era chocando Que funcionaba Era chocando Entonces Ese El capítulo Antes de que él muere Él se despide de ellos Cuando tú lo miras Para atrás Él se despide de ellos Y yo de la forma La única De los pocos episodios Que tuve que él Genuinamente Le exprese el cariño A ellos Que tú cada vez Que veías esto Te decías Diablo Este viejo Está manipulando ahora Es de verdad Que él lo está diciendo Pero él fue a eso Él fue A tratar de convencerlo De que le dieran Para atrás la vaina Porque ya ellos Tenían todo por ganar Y tú me dices a mí Que eso fue Que él fue esa noche A demostrarle cariño Cuando fue esa noche A ver si podía Se presentió la muerte No 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 Yo cuando vi El episodio Que se murió Y volví Para esa escena O sea Y tú te das cuenta De que cuando Él ve que estos bichos Son unos bichos Que son unos bichos Que están Locos Que él estaba Que él estaba diciendo Ahí él dice Como padre Él dice Diablo Esta gente ya O sea Ustedes no sirven Ustedes no son gente seria Yo los amo Porque yo soy su papá Y los quiero Y eso se siente genuino Cuando él le dice eso Claro Se siente genuino Cuando él le dice Yo los quiero a ustedes Si tú no lo crees Pero ya ustedes Están un nivel Si tú no lo crees Maracayo Ya ustedes Ya él le dice Ustedes son unos Ya ya ustedes ya Y ahí con honor Le dice la verdad A ellos Ustedes tienen problemas Ustedes no van a entender Que ustedes lo que quieren Andar atrás de este hombre Para que lo valide Yo no Yo entendí de eso Como decir Yo me salí de esa trampa Si A mí no me quiere nadie A mí no me quiere nadie A mí no me quiere nadie Yo soy feliz Y yo estoy bien Y él le dijo así Yo estoy bien Y estoy viviendo mi dinero Porque tampoco está mal Ser rico Esa relación Ese choque Que era la serie Eso es lo que significaba De papi quiéreme Y yo te quiero un chin Y te agarro a ti Para joder a los otros Y después te suelto Y cojo al otro Para joder a los otros No se justifica con el final Porque Al final Ellos ponen como meta La mierda De que voy a A justificar que La razón Es controlar La compañía Para yo ser igual Que mi papá Porque Psicológicamente Eso Es lo que no No me da Porque es que tú traicionas Principalmente al personaje De Chief A Kendall El que queda un chin Entre más o menos Bien parado Pero también Esa muchacha De que hacen Del final de ese pleito Señores Eso no Eso no Ellos tenían que perder Ellos tenían que perder Pero los tres Agarraditos de la mano De que ellos se iban a quedar Sin nada Era algo lógico Que iban toditos Y todo Entonces tú Esos tigres Le tenían que decir Que no Que ustedes son unos Bichos Y no saben ninguno Pero no entre ellos Tú sabes Ellos tienen que perder Los tres Bien Socios Tú sabes Los tres Hay una escena Que es la escena Donde su mamá En la cocina De noche Cuando Ya Ellos deciden Dejar que Kendall Pues sea El sucesor ¿No? Y hay una especie De ceremonia Un ritual Ahí Una simbología De ellos siendo niños Muy de niños Pero Ese ritual al fin Una de las cosas Que yo Después me sentí Engañado Porque tú como espectador El guionista no puede engañar El espectador O sea ¿Me entiendes? Sin base Eso Eso Yo Lo sentí genuino Sí Es Uno de los pocos momentos Más genuinos De comunión de ellos Y de verdadero pacto Exactamente Incluso cuando se despidieron De la mamá La mamá La mamá Hasta sintió eso Oye Por lo menos Dos horas De una verdadera familia Sí Ok Para luego Era lo que te digo Para luego Entonces Ya tienen un pacto Ahí estamos de acuerdo Totalmente de acuerdo Para luego Entonces Chief En el último momento Con una fórmula Que ya Tenía cansado ya Porque Siempre en el último momento De que la vaina No se le daba A Kendall Por uno de sus hermanos Echa para atrás Porque pasó con Romar Sí Sí Entonces Pero ella Ella porque también Advirtió De que desde que le pusieron La corona Era como Como O sea Se transformó el tipo Y ella di que No pero este tipo O sea Ahora este se va a convertir En el don ahora Pero ellos Eso lo saben Pero ellos lo analizaron Romar y ella Lo analizaron todo Incluso Cuando hacen lo del ritual Que tú dices Pero esa es la justificación Que le dan la gente Que entiende Que por eso fue que Ella tomó la decisión Incluso Incluso Que eso era lo que usted decía Funcionaba mucho mejor Porque era hasta cierto Cierto punto Hasta poético Ellos perdieron Pero se unieron Superaron El trauma del padre De que eres Tú me entiendes Se unieron Dejaron atrás eso Y llegaron allá Los tres junticos Pero perdieron Perdieron ¿Verdad? Pero Hace ese revés Y después lo de Tom Como que Además quedamos La figura de la mujer Ahí queda muy mal parada Sí Porque vamos a ver Están criticando a Logan Que es un misógeno Un misógeno Machista Y misantro Porque él no quería saber Pero al final O sea Al final Se termina la serie Con Por la decisión De una mujer Por la decisión De una mujer La traidora Es una mujer Y que Chif Era uno Lo que tú dices Era el personaje De yo La más inteligente Pero claro La más consciente La más consciente De lo que estaba pasando Entonces Y también hay muchas cosas Que dejaron Como dice Maracayo Porque por ejemplo El 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 Acuerdo con el Materson ¿Qué era que se llamaba? Matzo Matzo Ese acuerdo Acuérdate Que hubo un momento Que dijeron Mira pero él tiene Los números abultados Sí Él estaba desesperado Por esa compra Él estaba maquillando Él está maquillando Los números Para volverse atractivo Y eso lo soltaron No 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 Ellos lo Cuando están en el revú De Logan Ella le dice Suéltalo ahora Para que no te Traiga problemas Otra cosa A ver si alguien De ustedes me da Bueno Tú que eres Tú de ese parte De los guionistas Vamos a ver No es que tampoco Tú puedes tirar La serie por el chulo Cuando Toma la La decisión De venderle De venderle A Maxon La empresa Ahora Cuando la toma ¿Quién? Bueno Cuando le van a vender A Maxon Pero Pero es que en eso Duramos una temporada Bueno O sea Cuando Logan Es el último trato ¿No? Venderle a Maxon A la compañía Ajá Pero en qué periodo De la serie Bueno Lo dejas hablar Los muchachos Los niños Se echan para atrás ¿Verdad? Se echan para atrás Los niños Y quieren deshacer Y quieren deshacer el trato Porque hay otro más jugoso No Porque ellos quieren Ellos quieren el trono Ellos lo que quieren Es joder al papá Ellos quieren Bien joder al papá Y el trono Bien Ellos quieren seguir En esa dinámica El financiero El financiero Bueno Los dinosaurios Como ellos le llamaron Ellos los viejos No que Querían vender Porque querían retirarse Incluso hay conversaciones Entre ellos Que donde tú te vas Que si yo que Ellos estaban felices Y más que Se consiguió un buen trato ¿Verdad? Entonces ¿Qué pasa? Llega un momento Cuando Pasan varios capítulos Llega un momento En que ya Van a Van allá A A Escandinavia Y de repente Están los dinosaurios Asustados Porque Cuando Porque cuando Se Porque no saben Si lo van a botar Cuando se Cuando Maxon Tome Tome el control De la compañía ¿Eso qué pasó ahí? Yo creo que Cuando hablaban De los dinosaurios No eran de los directos De Logan Yo creo que hablaba De los otros accionistas Que vemos al final En la mesa Gary Gary El financiero Ellos querían Ellos querían el trato Porque querían retirarse El financiero Habló de que quería Hice no sé dónde Patatín Y después Gary Gary no quería retirarse Perse Recuerda que a Gary Le iban a botar Pero Gary no quería Que la botaran O sea Gary quería quedarse Si eso pasó después Pero Pero ellos querían Que se vendiera la compañía Pero sobre todo Para retirarse Hay dos que querían Que la vendieran Porque ¿Qué garantía tenían Ellos de quedarse? Carl Y Frank Y Frank Y Gary también Estaban metidas ahí Cuando ellos conversaban Si se metió ya Forza A Porque le iban a botar Y entonces Se lo dijo Roma Acuérdate que Carl Tenía una isla privada Palabriada Tampoco supimos Si la llegó a comprar No Dijo eso Este acuerdo No lo puede dañar Ustedes Pues yo tengo Una isla privada Palabriada Pero Pero yo si creo Que Que la serie Hace algo Importante En que Mostrarte Las dos caras De esta gente Que por más Desgracía Que se En un dominicano Hablando Coño Era humana O sea Tenía Tenía momentos Muy específicos Donde te daba Esos tintes Como de humanidad Que quedaban muy bien Y era muy O sea Dependía mucho De las actuaciones De cada quien Oye Al final Que aunque no me gustó El final y todo Pero ese momento De Tom Dentro de su loquera Son los mejores De su loqueo De decir Coño Yo no pude venir Al vaina Que tú lo ves Que dice Pero que reflexiona Dentro de su amanecedera Que tiene tres días Que no dormí Pero Tú sabes que yo estaba ahí Fui yo el primero Que tuve con él Como diciéndole Mira yo estaba ahí Con él Yo me despedí Para él mismo Tú sabes Eso es un momentico Así No y claro Son Son finos Son de un guion También ellos Ellos juegan mucho Con el simbolismo De los personajes Que es Y fíjate que Se termina Con Tom Yendo hacia Ahí El vehículo De espalda Que eso fue Lo primero que vimos Que vimos Aldón de espalda De la misma manera De Kendall Y todo su cierre Con el agua Este tipo de cosas O sea Yo creo que En ese sentido Ellos si lograron Hacerle En el final Que es demasiado Extendido Si Estaba largo Demasiado largo Un guiño A todo lo que Había caracterizado O los clímax De los personajes En ciertos En ciertos momentos Se reflejaron Todos Al final Y que me pareció Eso es muy poético Aunque ya yo estaba Un poco harta Cuando salieron Todo A todos esos momentos Que yo me harté Desde que se murió Perdón Yo no sé Si lo he dicho Creo que Ahora Una de las cosas Que uno puede Reflexionar Sobre Esta situación Es la diferencia Que puede haber Entre una familia Como esta Y de los Logan ¿Verdad? Y como la de los Corleones Roy No Roy La familia es Roy ¿No es? Si Roy Son los Roy Los Roy Y la de los Corleones Es decir Como vemos Donde Las reglas Los códigos La ética El amor Familiar Es como Diferente Entre una organización Criminal ¿Verdad? O sea Tú dices Que tú prefieres La mafia Es más genuino La mafia La mafia Una de sus Las reglas Están muy claras Y la familia Es una cosa Muy importante Para ellos Son italianos Son italianos También Es otra concepción No pero Ok No No Bueno Son italianos Pero Las organizaciones En México Por ejemplo Criminales También tienen Esos códigos Familiares Entonces Vemos como Ese contraste De estos tipos Que dominan El mundo ¿Verdad? Estos herederos De los De los antiguos Reyes Como Ese asunto De De la De la familia O sea Y eso Eso tal vez no es algo Como muy Que a veces no Eso me pasa Yo digo Que en esos temas Que tal vez Es tan lejano Para uno Como una familia Que sea así Como tan poderosa Que se ve involucrada En esas situaciones Tan extremas Que tienen conversaciones Y que tú Con ese billón De dólares Que tú tienes Ahí ¿Qué tú vas a hacer? Como que Estas conversaciones Que se dan Que tú En tu vida Las vas a tener Con nadie Que tal vez Uno como humano La quieres retrotraer Al tamaño de uno Que tú Tu misma relación De tu mamá Y tu papá Y tu petit comité Que tu familia Y tú dices Pero en mi casa Pasa una vida así Y eso como que no Y tú No te cabe en tu mente Sí Pero es que ellos Nacieron ahí Entonces ya pues Ellos Está bien Pero uno para entenderlo Como humano Tiene que ponerlo Del tamaño de uno Y por eso es que a uno Esas relaciones Padre e hijo No lo comprende Por eso es que Maracayo Dice Pero por lo menos La mafia italiana Te dice Con la familia No se meta La familia Usted tiene que ser Un hombre de su casa Y su hijo Usted tiene que atenderlo Y cómo te lo va a maltratar Si ahora El que nació primero Le toca lo que le toca Y ahí no hay discusión Sí Pero es que son Es que no Es que ahí yo te doy Lo de la cultura Mira William Mira William y Harry Es que culturalmente Una familia italiana William y Harry Eso estaba muy claro No, no, no Disculpa Porque no lo No lo limites A la familia italiana Tú dices Al crimen Organizado Al crimen organizado Vamos Porque O sea En México Te puse ejemplo Hay familias Sí, pero Los latinos Somos así también Bien Pero mira La realeza Lo que pasó con Harry Y William Estaba todo muy claro Lo que iba a pasar El problema es un americano Mira fue la muchacha Que lo locó Y ella americana La suerte que dijiste Que era americana No, no, no Un chiste No me cancele Fue un chiste Pasan esa vaina Más fea Más sólida Que la mafia Está bien Pero la familia La familia La familia La familia Amor y control Señores ¿Y la que se están divorciando? ¿Cómo? ¿Quiénes se están divorciando? Meghan y Harry Imposible Pero llevan Una película de eso Harry tiene que ir Hasta el fin Porque ya él se jodió Bueno señores Esto es Cine Pendiente RD Todo aquí en la mesa Y ya